Cabalga la histeria en este compás En tu laberinto hacia libertad Con huesos de plomo a la vez de andar Entre las tinieblas o en tu soledad Y entre tanto revolvieron todo para nunca volver a empezar Repartiendo la miseria en las cajas de cristal De moverse esquivando tus redes mientras te bebes todo el poder Mientras mueren y duelen sin sueños Cuando duermen y mueren de sed Mientras mueren y duelen sin sueños Mientras mueren y duelen sin sueños En su hogar bien sabrán derramando la sangre Y en el mar esconden la verdad Y entre tanto revolvieron todo para nunca volver a empezar Repartiendo la miseria en las cajas de cristal De moverse esquivando tus redes mientras te bebes todo el poder Mientras mueren y duelen sin sueños Cuando duermen y mueren sin sueños Cuando duermen y mueren sin sueños De sed De sed De sed Mientras mueren y duelen sin sueños Mientras mueren y duelen sin sueños Mientras mueren y duelen sin sueños